Vamos ahora hacia la Iglesia Santa Rita. Allí escuchamos la reflexión del Padre Rolando Ernst. ¿Qué tal, qué tal? Buenos días, mucho gusto. Tanto tiempo. Hace como una semana que no nos vemos, ¿no? Bueno, y esta semana trajo muchas cosas, muchas colas, muchos comentarios. El Día del Niño, etcétera, etcétera. El frío, el frío también. La pobreza. Que el Papa habló que en la Argentina no puede ser que haya tanta pobreza escandalosa. Entonces ahora se pusieron en contra a criticarlo. Algunos al Papa, otros a apoyarlo. Otros critican al matrimonio presidencial porque roban. Otros dicen que no, que no roban. Otros que se acostumbran, otros que no se acostumbran. Así estamos. Entonces una vez estaba hablando yo de... en San Francisco estaba. Y les decía, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quién es el verdadero pobre en el espíritu? Y aquel que no se inmuta por nada, que no se aflija por nada. Aquel que dice, bueno, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, seas un hombre bendito. Pero aquel que dice, por ejemplo, no, si vos me llegás a faltar, yo me pego un tiro. Me tiro al río de cabeza. Ese es rico porque tiene un plan. Pobre es aquel que ni siquiera tiene un plan de santificación. Su santificación era hacer la voluntad de Dios siempre, siempre, siempre. Y luchar para tener un mundo un poco mejor, ¿no? Porque el asunto de la pobreza, fíjense ustedes acá en este título, la pobreza en la capital es una de las más graves del país, dice el diario de acá. No es cuestión de que lo diga la iglesia, ni de que lo diga el papa, ni de que lo diga el cardenal Bergoglio, nada. Nos estamos dando cuenta todos de esto. Entonces, claro, Cáritas te da la ropa. Otros hay comedores infantiles. Y largamos los chicos a los comedores. Y la fiesta de la familia, ¿cuándo se hace? ¿El comer en familia, cuándo se hace? ¿Cada uno por su lado? Estamos mal, ¿eh? Nos quejamos también de las chicas de 11, 12 años, 13 años, que tienen una criatura. Mientras tanto, estamos buscando demostrar la pornografía por todos lados. Ese es el mundo en el cual vivimos hoy. Tengamos cuidado. ¡Gracias!